Bienvenidos amigos y amigas a una edición más, como siempre queremos agradecer infinitamente por todos sus apoyos que nos han brindado, por todos sus likes, todos sus comentarios. Vámonos rápidamente a la noticia inmediato, donde también aquí a través de la página de RT, dice por acá, Oriente Medio está al borde de una guerra a gran escala. Rusia presenta a la ONU un proyecto de resolución que insta al alto al fuego, dice por acá el representante permanente de Rusia, Vasily, ha afirmado este viernes que Oriente Medio está a punto de una guerra a gran escala en vista de la actual escala entre Israel y el movimiento radical palestino. Dice la región está al borde de una guerra a gran escala y una catástrofe humanitaria sin precedentes, dijo pues obviamente Vasily en sus comentarios. Tras una reunión a puertas cerradas del consejo de seguridad de la ONU, donde Moscú presenta un proyecto de relación de y donde insta al fuego, alto al fuego, perdón. En paralelo el representante sumbrayó que la responsabilidad por lo cual o la de hostilidades entre Israel y pues obviamente Palestina o este grupo recae también sobre los Estados Unidos. Permítanme ser claro, la responsabilidad de la inmediatamente guerra en Oriente Medio recae en gran medida en Estados Unidos, afirmó Vasily. Dice también por acá un comunicado también en Moscú solicitó a otros miembros del consejo de seguridad presentar sus reacciones sobre la propuesta hasta pues lo que son las 16 horas del sábado. Según el alto diplomático, algunos miembros del consejo respondieron positivamente, mientras otros mostraron una reacción pues obviamente también moderada. Dice por acá, por su parte, el representante de China ya señaló que Pekín está dispuesto a considerar cualquier esfuerzo para alcanzar un alto al fuego y defender a la población civil. También por acá dice ejes de un documento, dice aparte de que Cese el fuego, el borrador de resolución al que tuvo acceso a la agencia TASS, condena a la violencia contra civiles y los actos terrorismo, así como llama a la libertad a los rehenes secuestrados por estas o por los palestinos, o por esta pues prácticamente este grupo durante sus ofensivas contra poblaciones pues también hebreas. Dice por acá, la propuesta de Moscú incluye también la necesidad de garantizar el envío de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, así como el establecimiento de condiciones para la evaluación de civiles. Pero también entonces vamos a ser honestos, vamos a ser claros con esta situación. El que realmente está en guerra pues es occidente, no es tanto Israel, no es tanto Palestina, pero estos quieren a como sea de lugar pues que haya una tercera guerra mundial. Pero no solo vamos a ser perjudicados nosotros, o no van a ser solo perjudicados Israel, Palestina, va a ser nuevamente todo el mundo que va a ser, va a tener esta situación nuevamente, este problema, esta guerra. Entonces por eso vamos a ver qué responde la ONU, porque bueno, sabemos que esto debe de parar, no debe de continuar, amigos y amigas, no sé ustedes cómo vean, pero a mí me parece una excelente idea también que pues obviamente Rusia haya presentado esto, tanto como Pekín, hayan también pues que digan alto al fuego, como el presidente mexicano también ya lo mencionó, ya lo dijo. Entonces pues amigos y amigas hemos llegado a la recta final de este video. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, vayan y pues vayan, acompáñenos o déjenos sus comentarios que nos hacen seguir creciendo día a día. Muchísimas gracias amigos y si Dios nos lo permite estaremos en una siguiente edición más.